Es el blues, es el blues, es el blues de aquí, es el blues, es el blues, es el blues de aquí, de aquí, FPP Blue, FPP Blue. Bonjour, ches, auditor de Frequenze Paris Pluriel, Daniel Sainzis.fm, o si, par la internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, no somos, sí, y sí, no somos. Emisión multietnica, pluricultural, polyglot, desde Paris, por el mundo entero. Estamos en una emisión que es multilingüe, es multicultural y se hace desde París para el mundo entero. Aquí somos, aquí estamos con un servidor, Juanito Guanabacoa, estamos en este domingo que ya empieza a estar más francamente primaveral y soleado y que, bueno, pues tenemos muchos temas de qué hablar y de qué comentar. Y uno de ellos, precisamente a la entrada de la primavera, es decirles a ustedes que los proyectos musicales, como por ejemplo, el proyecto musical que tenemos de hacer un recuento y entrevistas para descubrir a los artistas que están haciendo blues en español en Europa. Saldremos en breve a dar una gira por España y tendremos testimonios y entrevistas muy interesantes de este tipo de cultura musical y de toda, toda, toda la gama de influencias musicales que tuvo en Europa, que tiene y que tendrá este género. Y bueno, pues estamos aquí y me place en decirles a ustedes que, bien, si esto es la realidad que tenemos por el momento, estoy haciendo aquí un movimiento técnico para tener la imagen visual del video que se hace de estas emisiones. Pues bien, recordando que hace ya algún tiempo empezamos a establecer estas, bueno, comunicaciones virtuales que han, pues, derivado en verdaderamente un, pues, un hito de comunicación con artistas. Voy a recordarles que, bueno, tuvimos el hecho de conectar a Blues Yero en aquella ocasión y que tuve el honor de jugar con ellos, pero también que nos mandó parte de su trabajo. Y, bueno, pues, esto es lo que voy a presentarles ahorita como introducción musical antes de entrar a la sección de Juanito Guanabacoa, Crónicas de Juanito Guanabacoa. Bueno, pues, en aquel entonces, desde su casa, una intervención en armónica de Blues Yero, al que le mando un gran saludo. Y, bueno, pronto, pronto tendremos noticias de su devenir musical. Gracias. 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 Bueno, pues esta grabación fue realizada en su casa allá en Ciudad Real, bueno, y eso me trae muchísimos recuerdos porque vamos a pasar también por la ciudad de Toledo, donde lo conocí. Y bueno, este este verano pues se promete muy, 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 muy intenso en la cuestión de jams y de reuniones de músicos locales que estamos descubriendo, redescubriendo y siguiendo. Y bueno, es un placer decir que este verano pues ya todos los centros de acopio cultural en la música, todos los bares y centros de donde se juegan los jams, pues ya están, ya están a todo vapor. Le mando un saludo mucho a Cepcim Antoine, su nombre, Cepcim su nombre artístico, porque también organiza él una serie de jams que están muy, 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 vamos a decir, muy intensos en diferentes estilos y con diferentes calidades o niveles musicales de los invitados que acuden a los lugares donde se organiza, por ejemplo, en el Troll Bar aquí en París. Y tenemos pues algo de esto que será todo el universo musical que presentaremos aquí en la radio. Los dejo. Los dejo. Los dejo. Los dejo. Los dejo. Los dejo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hacen forma, pero esto representa un testimonio irrepetible de lo que sucede en estos jams que se organizan y de toda la riqueza cultural que puede uno encontrarse. Por allá del mes, creo que fue del mes de febrero de este año, de febrero de este año que conocimos a Monsieur C.D. Groove, Martín, que también está aquí, Martín Larch, enviándonos constantemente su trabajo y bien organizando también veladas de conciertos, como se dice aquí. Que siempre les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa aquí. En mi país, en México, generalmente cuando se dice conciertos son de aquellas presentaciones de alto nivel, entre comillas, de alto nivel, realizadas en los teatros con toda la infraestructura y que mientras se hagan en salas pequeñas y todo esto, si no es el vocablo americano de jam o el vocablo mexicano de toquín o palomazo, pues o tocada, dicen aquí concierto. Entonces, cada vez que decían conciertos, yo me imaginaba la gran sala y todos vestidos aquí de pingüinos. Y bueno, dije, bueno, aquí se usa el término indistintamente. Y bueno, pues Martín Larch, le mando un gran saludo, que soy seguro que está escuchando la emisión. Y él nos ha mandado varias partes de su trabajo, ya hemos presentado algunas partes. Y por qué no recordar entonces a partir de este febrero lo que hacemos en el estudio a la invitación de los músicos que conocemos. Y esto que es el sonido del deseo, le bruit du desire. Y esto que es el sonido del deseo, le bruit duro lo que hacemos en el estudio. Y esto que es el sonido del deseo, le bruit duro lo que hacemos en el estudio. Y esto que es el sonido del deseo, le bruit duro lo que hacemos en el estudio. Y esto que es el sonido del deseo, le bruit duro lo que hacemos en el estudio. Y esto que es el sonido del deseo, le bruit duro lo que hacemos en el estudio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias. Bueno, que... tuvimos oportunidad... que... que... Bueno, pues... esto es para... decirles... que... pues... también... esta situación... invita... que... 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 realmente... realmente... que... 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 Dice así, ¿qué dice la Biblia acerca de la resurrección? Bueno, por medio de la expiación de Jesucristo, todas las personas resucitarán, o sea, se salvarán de la muerte física. Y la resurrección es una reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal o estando ya sujeto a la enfermedad, ya no estando sujeto a la enfermedad y a la muerte. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es una interpretación falsa del cuestionario sobre la resurrección? ¿Cuáles son dos interpretaciones falsas de la resurrección? Aquí es donde se dice muy clásicamente, algunos dicen que la resurrección es un mito que surgió de la gran admiración que los primeros cristianos tenían por Jesucristo. Otros afirman que la resurrección se debió a una alucinación masiva mediante la cual los seguidores de Cristo se convencieron de que Cristo había resucitado. Bien, se trata de un relato simbólico que pretende dar una comprensión de la realidad humana en su totalidad al resaltar cómo comenzaron las cosas y situar la experiencia humana en un cosmos que da orientación y sentido para la vida. Pensando en esto y porque el tema que escogí era Juan Rulfo, dije, bueno, ¿qué conexión puede tener esto? Lo hago sin ninguna intención de proselitismo religioso o de rigor histórico o de destrucción de mitos o leyendas y que todo eso tiene una gran, 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 gran diferencia. No es lo mismo un mito que una leyenda o una reinterpretación de la historia según ser ciertos pensadores de tendencias distintas. Eso es muy, 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 muy diferente. Bien, pues, entonces entré a algo que se llama en México el realismo mágico. Es un movimiento literario hispanoamericano surgido en torno a los, en torno de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, caracterizado por la introducción de elementos fantásticos en una narración realística, realista. Y bien, pues, entonces, ¿qué es y en qué consiste el realismo mágico? Otros dicen, el realismo mágico es el nombre que tomó el movimiento pictórico y literario que se caracteriza por mostrar lo irreal, lo extraño u onírico como algo cotidiano y común. Aunque el realismo mágico en literatura es un concepto muy extendido, su origen está en las artes plásticas. Y ya no entraría yo a ver si aquí en el centro mundo francés o en otras partes de nuestro gran planeta se dieron esas condiciones para que en México surgiera el realismo mágico, ¿no? Entonces, pues, también, ¿qué características temáticas y formales posee el realismo mágico? Bueno, vamos a decir que en rasgos generales el realismo mágico se caracteriza por la narración de hechos fantásticos e irracionales en un contexto realista en que el narrador y los personajes perciben de manera natural. La naturalidad o normalidad de ciertos fenómenos que no es lo mismo que sustituir la realidad por un mundo fantástico. O sea, no hay campo para nada más una alucina. Pues, en este caso, ya entrando al tema de Juan Rulfo, pues, el contexto histórico del momento en que vino al planeta fue la Guerra Cristera, porque él nació, voy a dar datos biográficos más extensos, él nació en 1917 y la Guerra Cristera surgió en 1926. Así es que, pues, ya tenía más de cinco años y, bueno, pues, ya empieza uno a tener el bagaje de recuerdos históricos que determinan, pues, su actitud ante la vida. Y en esto, pues, en junio de 1926 se promulgó la ley Calles, Lutarco Elías Calles, que limitaba el poder de la iglesia. El episcopado mexicano protestó suspendiendo el culto religioso. Además, la veda forestal en la sierra y la lucha por el poder entre liberales y conservadores fueron las causas que originaron la rebelión cristera en Durango. Durango, un estado del norte de mi país, Mexic Rancho. ¿Y qué tiene que ver Cristo Rey con la Guerra Cristera? Porque ahí sí todo el mundo me va a decir, todos los adultos que conocimos en un momento dado las consecuencias de ese movimiento social. Y entonces, ante la dramática situación, el pueblo empezó a armarse en forma espontánea. Entonces, aparecen las primeras guerrillas compuestas por campesinos que comienzan a sublevarse al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y Santa María de Guadalupe. Todos los mexicanos somos guadalupanos. Y fueron conocidos desde entonces, respectivamente, con el nombre de los Cristeros. Este, ese es el lugar, el momento histórico, el momento histórico para empezar a hablar de Juan Rulfo que nace en 1917 y parte al Mictlán en 1986. Es originario de, o fue originario de Apulco, Jalisco, aunque gran parte de su vida joven vivió en el poblado de San Gabriel. Allá también, allá en los Jalisquillos, en Jalisquillo State. Bueno, Juan Rulfo tiene una historia. Juan Rulfo, su nombre completo, oficial, así como el mío, les voy a decir que generalmente en cierto momento de la vida fue una situación, pues, algo molesta porque no había espacio suficiente en los documentos oficiales para poner todo mi nombre y era obligatorio poner todo su nombre. En el caso de Rulfo, él se llamó Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno y fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su nombre, sobre su nombre y en cierta ocasión, fíjense, esto, esto, para que vean, vean ustedes cómo lo expresan las personas que, pues, se ven en esos, en esos avatares de la vida. En cierta ocasión, sobre su nombre dijo, cito, textual, me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos esos nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos. Y aunque sienta preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Mi padre se llamó Juan Nepomuceno. Mi abuelo paterno era Carlos Vizcaíno. Lo de Rulfo lo tengo por Juan del Rulfo, un aventurero que llegó a México a finales del siglo XVIII. Después de Cristo, claro. Bueno, pues esto, esto es, es parte de lo que en algún momento, en algún momento, me acordé ahorita que estamos en las fiestas católicas y todo el rollo. Me acordé ahorita de una anécdota que se las voy a contar, se las voy a contar. Llega un natural de uno de los pueblitos de allá, vamos a decir, de Apulco. Llega a la iglesia y le dice al sacristán, oiga, señor sacristán, quiero que usted le bendiga y me bautice a mi hijo. Y le dice, ah, sí, muy bien. ¿Y cómo quieres que se llame? Entonces, se quita el sombrero y dice, pues yo quiero que mi hijo se llame Camote Tigre XIV. Se pone el sacerdote también a rascarse la cabeza. Oye, mi hijo, ¿cómo quieres que se llame Camote Tigre XIV? ¿Por qué le pones ese nombre? Dice, porque me parece un nombre muy cristiano. ¿Pero por qué cristiano, hijo mío? A ver, dime, pues que no hay un papa que se llama Papa León XIII. Se las dejo ahí para que la vayan pensando y la vayan asimilando, porque Camote Tigre XIV finalmente creo que le puso plátano, algo así. Bueno, en el caso de que les estoy platicando, ¿cómo se divierte uno aquí en la radio haciendo los programas y hablando de cultura? Porque la cultura también es un chiste. Sí, un chistecito a los que muchas gentes no tienen acceso. Bueno, se le llegó a catalogar, a Juan Rulfo, claro, no a Camote Tigre XIV, sino a Juan Rulfo. Se le llegó a catalogar como un exponente del realismo y de la literatura post-revolucionaria mexicana, cuyos personajes, en su mayoría campesinos, reflejan los grandes problemas socioculturales de México. Ahí lo tenemos, Camote Tigre XIV. Perteneció al movimiento literario denominado Realismo Mágico. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía. Estábamos platicando al inicio y como introducción que siendo hoy la conmemoración de un festejo tan importante para el mundo católico, que tiene relación precisamente con las interpretaciones que se han dado a las santas escrituras y con la situación de representar también hoy en tiempos modernos esa realidad que por cuestiones de tiempo no todo mundo conoce en la forma en que se dieron en esos lugares, en esos parajes, en esos que bien ahora viene a retomarse ideas como la verdadera imagen de Jesucristo, si era de un origen étnico específico, si realmente como en algunas películas se le presentaba y en algunas imágenes esto es ya una cuestión histórica de interpretación para hacer suya la religión. Se dieron en Europa como de ojo azul, claro y güero, ahí con una barba bien recortada y algunas películas como Los Últimos Días del Desierto, que no es una película tan clásica en el sentido del cine de la época de los 50s a los 70s, es una película más o menos del 2016, una cosa así, que por cierto está bien, a los que les gusta el cine estaría bien recomendarles esta película y que pues nos da un contexto distinto de lo que fue la vida de Jesucristo y su personalidad. Entonces todo esto pues entra en un realismo y en una situación de cierta fantasía del director en cuanto a la creación del escenario y de la visión que tiene del mundo en esto. Pues bien, creo que nos da tiempo para una pausa musical y Martín Larch de CD Groove me ha, como les digo a ustedes, seguido enviando su material, pues me da gusto porque es un testimonio de música actual y de composiciones propias y algo que él tituló, déjenme ver cómo se llama Michaud Vila, yo no sé exactamente cómo se pronuncia bien, pero es Michaud Vila y esto que dice así como pausa musical. ¡Adiós, chau. ¡Adiós, chau. ¡Adiós, chau. ¡Gracias! 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 Bien, pues esta situación estaba yo platicándoles de Juan Rulfo, el escritor mexicano del realismo mágico. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial. En ellas muestran tradiciones cristianas e indígenas, presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra. La relación entre la naturaleza y el hombre. Formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, las realidades concretas medioambientales. Todo esto, todo este bagaje de circunstancias, de creencias y de controles, pues nos remiten a la humanidad, bien sûr, como dicen aquí en Francia. Como dicen en francés, los franceses en Francia. Porque el francés también se habla en otras lenguas y muchas veces la construcción es distinta. Y las ideas y las palabras en francés también, como en español, tienen sus acepciones y van cambiando sus conceptualizaciones. Y bueno, pues en este caso, hablando del realismo mágico y de la fiesta más importante católica en el mundo moderno. Todas estas situaciones que, pues nos reflejan también las estructuras de control y poder entre los mandamases religiosos de la época. Para recordar que entre los judíos y romanos había cierta relación que vamos a decir de nuevo y esto con la definición que con la que estoy de acuerdo de que las relaciones internacionales son unas relaciones en términos de poder, no en términos de justicia propia para que le toque al que le tenga que tocar lo que le va a tocar, sino precisamente son equilibrios de poder que se vienen hasta nuestros días. Y bueno, ahí está el caso de Palestina para decir que todo lo que viene desde las tierras santas hasta nuestros días y que están permeados de las bajezas humanas y tentaciones monetarias como el guard business. Pues todo esto, todo esto lo digo porque en ese contexto que voy a repetir el párrafo, que las historias que evidencian los aportes a esa literatura es por la, vamos a decir, descripción narrativa de situaciones socioeconómicas, de las carencias que tiene el pueblo, de la guerra y de la relación entre la naturaleza y el hombre. Y dentro de este realismo mágico que tiene el escribir, la escritura, la obra muy importante de Juan Rulfo, pues tiene un cuento que se los voy a decir, tiene tres obras, tienes tres obras, Llamas y Pedro Páramos son las dos, son las dos principales, pero por ahí hay otra, otra muy importante que de la que les voy a hablar la semana próxima, así es que pues, pues no les digo más. Entonces hay esta serie de cuentos, tiene uno, tiene uno muy especial, que precisamente relacionado a lo que son las pasiones y las ajustes, noticiadas del sistema contra Juan Pueblo, pues nos remiten tanto a la historia de las películas que les he contado como a unos parajes del México del siglo pasado o de el hasta ahora terreno social en mi país. Y esto de que les voy a decir, diles que no me maten de Juan Rulfo, paréntesis, todas las acciones que hizo su esposa para preservar el legado literario de Juan Rulfo, pues puso muchas obras en términos de gratuidad en la red, muchos de sus libros. Recomiendo que exploren las páginas y lleguen a Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay ahí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya está bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar y de adeveras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, 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 no. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más esos diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. No. Dile al sargento que te deje ver al coronel. Y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedra en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí. Amarrado en un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora sabía también que bien a bien que lo iban a matar. Le habían entrado unas ganas grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? ¿Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe? No, nada más por no más. Como quisieron hacerle ver los del alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la puerta de piedra, por más señas su compadre, al que él juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía en que vio cómo se le morían una tras otro y otro de sus animales hostigados por el hambre y que su compadre, don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y arrancar la bola de animales flacos hasta las primeras para que se le hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe dijo, Mira, mira, juvencio, otro animal más que me metas al potrero y te lo mato. Y él contestó, mira, don Lupe, ya no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo, ellos son inocentes, así se lo haga si me los mata. Bien, y me mató un ovillo. Esto pasó hace 35 años por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se apagaron en lo que quedaba nomás para no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo y a este otro terrenito que yo tenía y que se nombraba palo de venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos, así que las cosas ya van para viejo. Y según eso debería estar olvidada, pero según eso no lo está. Y entonces calculé que con unos pesos, unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también, dice que de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortando y enjuiciando para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan los fuereños, Juvencio. Y yo, Palmonte, convirtiéndome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos. Fue toda la vida. Y ahora, y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en el que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Y al menos esto, pensó, conseguiré por estar viejo. Me dejaban. Se había dado a esta esperanza por entero. Pero eso era lo que le costaba trabajo imaginar morir así. De repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para el otro, arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo, correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose a todos. Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera la mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera para indagar. Para nada, con quién, ni para dónde. Y con tal de no bajar al pueblo, dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás, sin meterlas más. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida. Y esta la conservaba o conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos ahora. Para, pero para esto, lo había traído de allá de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas, como cicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le había hecho en los pies pesados, mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podía aún quedar alguna esperanza y tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizás buscaba a otro juvencio Nava y no al juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio. Se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, se veían viendo la tierra allí debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda la vida, sesenta años de vivir sobre ella, de enterrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmesurándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos. Iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito, se lo diré, pensaba. Y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería serlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos, pisando la milpa tierna. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que sigamos con este relato. Y que bien, pues, nos dice, nos dice esto, que dice así. Poucheu. Fas. 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 ... Fas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me mataran no merezco morir así coronel déjame que al menos el señor me perdone no me mates diles que no me maten estaba allí como si lo hubieran golpeado sacudiendo su sombrero contra la tierra gritando enseguida la voz de allá adentro dijo amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le dueran los tiros ahora por fin se había apaciguado estaba allí arrancunado a pie del horcón había venido su hijo justino y su hijo justino se había ido y se había vuelto y ahora otra vez venía lo echó encima del burro lo apretó bien apretado al aparejo para que no se le fuera a caer por el camino le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrabiatados de prisa para llegar a palo de venado todavía con el tiempo para arreglar el velorio del tu nuera y los nietos te extrañarán iba diciéndole te mirarían a la cara y creerán que no eres tú se les afigura que te ha ido comido un coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como que te dieron no me mate este cuento está tomado de el conjunto de cuentos que fue la obra de juan rulfo el llano en llamas pues así en esta en esta tertulia para hablar de lo que es el realismo mágico y que este ha tomado distintas formas a través del tiempo de la reinterpretación de la historia y que por ser hoy una fecha tan significativa para los católicos en las que se recuenta los diálogos que tuvo en los últimos días del desierto en las palabras expresadas durante su ajusticiamiento en la crucifixión y lo que se supone vio un soldado romano de las apariciones después de que fue pues descubierto su sepulcro y que él no estaba todas estas cosas pues me vinieron dando vuelta en la cabeza y diciendo bueno porque no hacemos una lectura de algo que nos pueda hacer un momento de reflexión y ver que la literatura enriquece y despierta la imaginación a través de un relato que refleja condiciones socioeconómicas de mi país mexic rancho y que además su escritor vivió un conflicto entre poder y religión en la guerra cristera en méxico durante los años 30 pues todo esto es un bagaje para hacer las reflexiones porque hoy hoy precisamente hoy en estos días de la modernidad pues cada quien cree lo que quiere de la manera que se quiere y que muchas veces las investigaciones históricas presentan tantas interpretaciones como es posible crear de manera literaria y que eso pues es una riqueza pues especial de la literatura y nos da la diferencia entre un mito una superstición una interpretación de las historias que nos hacen pues el bagaje histórico de la humanidad en el planeta y que ahora pues se ven también extremos de acciones fácticas que pues laceran la naturaleza del individuo de los ciudadanos del mundo y que bueno pues esperamos que en algún momento pues les llegue la luz no no la luz de las bombas de fósforo sino las luces que iluminen el entendimiento y que nos hagan pues buscar otra serie de realidades menos menos mortales menos maléficas y bueno pues en esto y con los minutos que nos quedan pues también tuve la inquietud y gracias a los comentarios de los amigos que me dijeron que pues después de estos temas les gustó mucho las interpretaciones de una pieza que precisamente se llama superstición superstición y que pues presenté una versión que voy a volver a presentar hoy con otra más distinta diferente de un grupo de orquesta de gran orquesta y muchos metales que es el la junk band y que bueno pues nos vamos entonces ahorita a escuchar la que en la semana pasada viene realizada en la sala de comer en el comedor de una dama bien bien aguerrida una percusionista de cajón y que canta como lo dije el programa anterior que ya pueden ustedes consultar en la página oficial de juanito guanabacoa en el youtube super bond fly como me pregunté por qué super bond fly pues super de superman bond de james bond y fly de mosca super bond fly una sola pregunta y ahí verán una serie de interpretaciones musicales bastante interesantes ahora repito una porque vale la pena hacerlo en esos minutos que nos quedan y a y les va esto muy bien muy superstición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien, pues esta es una interpretación con la voz de Samuel Ramsey y el canto, la guitarra de Rachel Francis, muy aguerrida la chica y todo esto en el comedor de Steffi Domínguez esto fue una situación bien, 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 bien de jam y como estamos en la cosa del jam y todo esto hay también grandes bandas que han hecho la interpretación de esta pieza genial, genial de Stevie Wonder que bueno, pues originalmente después de que se grabó creo que la ha reinterpretado dándole su toque especial pues vamos a ver el toque especial precisamente de la Junk Band una banda de metales chida y que ahora les dejo así y mucho de ahora me gusta en la 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 Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah